Hola amigos y amigas, yo soy Pablo, bienvenidos a Sello Azul, tu canal, donde aprenderás increíbles tips. Hoy aprenderemos cómo limpiar el vidrio de la ducha. Pero antes no te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube para más tips y darle like a este video. La puerta del vidrio de la ducha es uno de los lugares donde a veces la suciedad no es visible para nuestros ojos. Sin embargo se puede sentir al tocarla. En estos casos limpiar el azor con detergente y agua no es suficiente. Para esto necesitaremos un paño y Alcoclin alcohol multiusos. Puedes encontrar Alcoclin alcohol multiusos a nivel nacional en todos los locales de Quib. En locales seleccionados de Super Maxi, Coral y Pintulac y en nuestra página web www.selloazul.es Primero rociamos Alcoclin alcohol multiusos sobre el vidrio. Alcoclin alcohol multiusos es un producto biodegradable de origen natural que elimina el 99.9% de todas las bacterias. Ahora dejamos actuar durante algunos segundos. De esta forma nos aseguramos que el 99.9% de las bacterias sean eliminadas. Después frotamos con un paño humedecido también con Alcoclin alcohol multiusos. A continuación enjuagamos con agua y exprimimos el trapo. Y repetimos hasta limpiar totalmente el vidrio. Los vidrios de la ducha deben ser limpiados frecuentemente. Para así evitar que tu familia contraiga posibles enfermedades. Y así es como limpiamos los vidrios de la ducha. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!